Él mismo se encontraba bajo influencias alcohólicas. Este sujeto, utilizando un objeto punzocortante, un cuchillo, amenaza y además intenta causar lesiones, en este caso a la víctima. Inmediatamente, en este caso, el suegro de esa persona, de la víctima, se comunica con funcionarios policiales, quienes llegan hasta el interior de este domicilio, logrando la aprehensión de este sujeto. Él mismo se encuentra ya en celdas policiales.